El domingo se cumplió el primer aniversario del incendio que calcinó las históricas instalaciones de dos hermanas del grupo Ibarra Alimentación. En estos 365 días, la compañía ha trabajado en la normalización de sus procesos productivos y en la construcción de su nueva planta en la misma localidad, con una inversión de 40 millones de euros, con el objetivo de que las nuevas instalaciones sean inauguradas a finales de este año, coincidiendo con su 175 aniversario. Los plazos previstos de la construcción se están cumpliendo en sus diferentes fases. Ya se han completado los movimientos de tierras, la adecuación del terreno y la cimentación. La fase final consistiría en la ejecución de la obra civil, las instalaciones de servicios, las instalaciones productivas y, finalmente, la puesta en marcha a nivel productivo. En este proceso de construcción están trabajando más de 80 empresas. La nueva localización de la empresa cuenta con una parcela de 98.000 m2 y la fábrica tendrá 36.000 m2 de superficie construida. La planta será una de las más modernas del sector agroalimentario europeo y contará con diferentes líneas de envasado, un centro de I+, D+, I y un almacén con capacidad para 20.000 huecos de palet.